Hola, mi nombre es Marco Sebastián Bala Mendoza. Tengo 10 años de edad. Con mi familia empezamos a asistir a la frater cuando tenía 3 años. Estoy cursando la Facultad de Fe y Liderazgo en el cuarto bimestre y actualmente sirvo en el Ministerio de los Chalequitos Rojos en zona de campeones. Y para mí es un gusto servirle a Dios a través de este ministerio con entusiasmo, con amor, así como un día lo hicieron conmigo. Animo a todos los que asisten a la frater y aún no sirven en un ministerio a que participen y sean parte de la obra de Dios. Su palabra dice, la mieza es mucha, mas los obreros pocos. Hola, soy Edwin Balán. Tengo 7 años de asistir a la frater. A partir de enero del 2019, junto a mi familia empezamos a involucrarnos en la Facultad de Fe y Liderazgo, teniendo como líderes a Maggie y Daniel Palma, quienes nos han acompañado en este proceso de estudio. Estamos por graduarnos y poder así servir en el Ministerio de Células. Actualmente asistimos a la red de familias, en donde encontramos una familia espiritual, la cual nos ha enseñado el amor de Dios y la pasión por las almas. Que Dios les bendiga.